¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbiesi, aquí estamos con Inazuma Eleven Go edición Sombra Y donde estamos, pues nos toca jugar la semifinal, por fin, estamos ya ante nuestro rival, bueno tenemos que ir a su encuentro, el equipo universal Y nos toca una de las primeras semifinales, estamos en el episodio 11, que es el jugador prodigio y nuestro objetivo es ver a la entrada del instituto ¡Hala! El espíritu guerrero de JP ha sido delucinante, ¿seguro que ahora llegamos a la final? Pues sí, vamos a llegar a la final, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para llegar a esa final Venga, no vamos a demorarlo más, tenemos que ir a la entrada del instituto, que estamos aquí al lado, aquí está Bien, tenemos que irnos a jugar a la semifinal, preparad todo lo que os haga falta y subid a la caravana JP, puede que hoy tengas que jugar de portero, debes estar preparado Muy bien, me esforzaré al máximo Me pregunto si el entrenador Evans verá el partido Sé que lo verá, está en alguna parte, luchando por todos nosotros, así que luchemos nosotros también No estaremos en el mismo lugar, pero sí que estamos trabajando todos para la revolución Sigamos así ¡Vamos allá! Objetivo, monta en el tren ruleta Bueno, pues vamos a montarnos en el tren ruleta Tenemos ganas de verse el jugador prodigioso ¿Quieres subir al tren ruleta? Sí Ahí estamos Bueno, ya sabéis que esto no tiene nada que ver con el partido amistoso del anterior capítulo Aquí me pongo en el... Oye, ¿tú crees que hoy viviremos a ese delantero del que tanto hablan? A saber Se ve que no te preocupa mucho el tema Supongo que los antiguos imperios como tú no se asustan con cualquier cosa, ¿no? Oye, ¿a dónde vas? Pues eso, que no tiene nada que ver con el partido amistoso que nos hicimos en el anterior capítulo Este es ya serio Y hay que ponerse las pilas A ver Podemos ir por un camino o por otro Pues no sé Vamos por aquí La ruta del desierto Bueno, por aquí no era Oye, no me agobies Sé perfectamente a dónde voy ¿Perdido yo? ¡Ja! A ver, que sea segundo Que coste que normalmente tengo mejor sentido en la alimentación que mi enfermera Es por el calor Me impide pensar A ver, vamos a ver Cofre está cerrado con llave Nos falta la llave dorada Bueno Vamos a... ¡Ah! No queríamos hacer la pachanga Pero bueno Nos hemos cruzado aquí Y tenemos que marcar un gol Vamos a intentarlo marcar un gol rápido Aquí Aquí Uf Nos van a intentar parar Un agrón letal Ahí está Y bloqueo Gran muralla Potencia reducida Bueno, a ver si Y... Ancla de navío Y nos la han parado Bueno, pues a ver si para... El tiro vendaval A ver si para... Tira vendaval Anda, para esto Ahí está Bueno, pues esta pachanga Espero que sea un... Previo al partido ¿Vale? Espero que sea un previo al partido Y que... Nos sirva para poder... Ganar A ver... Vamos a ir probando todos los caminos ¿Vale? Porque de esa forma también Encontraremos cofres Y cositas así Y de... Y por descarte Vamos... Encontraremos el camino correcto En que bueno Aquí Nada... Bueno, vamos a ver si hay cofre al final Bueno, pues cogemos Colgante paradisíaco Y... Que no nos queda mucha energía Vale, no pierdas el balón Bueno, pues nos queda aguantar con el balón Lo que podamos Ahí está Vamos JP Vamos a pasar aquí Uf, estamos muy cerrados Estamos muy cerrados Vamos a usar... Visto o no visto Ahí está Visto o no visto Vea que cara tiene A ver Vienen todos Pues vamos a usar otra vez Visto o no visto Se lo he pasado a... A... A Ricardo A ver... Ya está El equipo sumo terror Vale Bueno, pues vamos a continuar A ver Voy a... Voy a mirar un momentito ahí arriba Así A ver que... Si hay algún cofre o algo Bueno, hay una tienda pero... Quiero mirar primero también si hay un cofre Mira, sí, sí que lo hay Perfecto A ver que me dan Eh, cristal Vale Entonces... Nos quedaría por mirar Ah, vale, ya sé dónde tenemos que ir Segundito Y es por aquí A ver Sí Me va a mirar bien Está hecho esto Eh... Vamos a mirar por aquí Nada A ver si hay algún cofre No hay nada Bueno, pues... Como veis No sé qué camino seguir Esta arena me ha hecho perder El sentido de la orientación Vale Eso no hay problema Bueno Ahí tenemos otra flechita Que nos marca el camino A los... Puevecitos Los... Los exploradores No puedo seguir ese... Consigido del 100% De mis energías Bueno Vamos a intentar evitar Esa pachanga Dentro de lo que cabe Ahí Y ya estamos llegando al estadio Sí, es una forma de... De... Vas viendo los caminos Y vas cogiendo los cofres También... Vienen bien Ahí hay un camino secreto Nooo Que no tenemos energía Vamos a tenerle un poquito Marca el primer gol Vamos a darle algo de... Eh... Vamos a ir al menú Un momentito Objetos Eh... Esto Vamos a coger esto Que tenemos bastante Y... Arion Bit Que está bastante festivante Y... Vamos a ver que decupe Esto es Vale Y... A Ricardo También Venga Bueno Pues vamos a reanudar El partido Lo que pasa es que No me queda ya energía No quiero... Vamos... Eh Que está dando para pasar Pues... Vamos a intentar rebasar A ver Nada Hay que quitaros el balón Haces un barrio ahí Vale Perfecto Vamos Ricardo Para arriba Ahí Vamos Víctor Oh Nos hacen la gran muralla Vamos a recuperar el balón Con Ricardo Ahí está Y... Lluvia de azufre Vamos a darle una lluvia de azufre Y... Ancla de navío No creo que nos la pare A ver Vamos a ver Y... Fuera Bueno Pues esta pachanga Nos hemos quitado Ahí En medio Victoria Vale Vamos ya Para el partido Es lo que decía Que aquí Había otro dal Para hacer lo que es la Una pachanga No sé si podemos evitarla Quería evitarla Pero no ha sido posible No pierdas el balón Bueno Pues vamos a quitarla Rápidamente Esta pachanga A ver Esto por aquí Esto por aquí Pasamos aquí Ahí Uh Está fastidiadete Vamos aquí ¿Dónde estás Ario? Ahí Uy Mira, mira Cómo estamos todos Oh Ha sido un pase malo Vaya Vaya Hemos perdido Hemos perdido No pierdes el balón Bueno Es que ya estaban Estamos sin energía Vale Bueno Pues ahí está Para poder Ahí vamos a Recuperar energía Los puntos de pasión ¿Listo? Ahí está el estadio Bueno Pues ya sabemos Lo que No sabemos Lo que vamos a encontrar Arenas Modelitas Lo que veo Viento A ver ¿Qué tal? ¿Es Un Desierto? Ha llegado El momento Estamos A la segunda Semifinal Del camino Imperial El Instituto Universal Contra el Raimon El campo De hoy Está cubierto De brillante Arena Porque nos Encontramos Nada más Y nada menos Que en el Estadio Desierto Se ve que El Universal Ya ha empezado A calentar Será mejor Que empecemos Nosotros También Venga Chicos Ánimo Ánimo Míralo Sol Te lo paso ¿Sol? Está aquí Oh Míralo Qué guapo Pues Ahí lo tienes ¿Cómo se te ha quedado El cuerpo? Hola Arion Qué bueno Pero ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te sorprendes? ¿No habías dicho que querías que jugásemos juntos al fútbol? Sí Pero ¿No estabas enfermo? Eh ¿Qué haces solo aquí? Habla con él Bueno Pues vamos a hablar con él Antes de hablar con él Vamos a hablar con el resto Arion Levanta la cabeza No sabemos que trampa se esconde este estadio Así que céntrate A ver Así que ese es el famoso delantero estrella del equipo No creo que sea un imperial Pero Los del universal somos la elite del sector quinto Intenta detenernos Como intentar evitar que la tierra gire alrededor del sol Jolín Jaja Ningún balón entrará en el campo gravitatorio de mi protería Mientras yo esté aquí para evitarlo Puede que el sol se lastre de nuestro equipo Pero no quiero decir que sea la única razón por temernos Pronto os daréis cuenta No es ese el chico que nos hiciste en el hospital Uno que también juega al fútbol Me pregunto qué estará haciendo aquí Pues va a jugar Hace bastante calor, ¿no? Y ahora que lo pienso ¿De dónde habrán sacado tanta toda esta arena? Pues también mi nueva pregunta No tenía idea de que juegases en el universal Ni en ningún otro equipo Creía que no estabas en condiciones para jugar Verás Me encanta el fútbol desde que soy un crío En cuanto a los médicos se daban la vuelta Lo primero que hacía era darle patadas al balón Y mi técnica iba mejorando cada vez más La gente incluso decía que era el chico con más talento de la década O algo así La sensación de saber que tenía delante Talento De que había algo que se me había dado mejor que a los demás Era increíble Pero mi enfermedad no dejaba de empeorar Así que con el tiempo los médicos me prohibieron jugar Y entonces fue cuando os vi jugar Volví a recuperar mi pasión por el fútbol Y ya no hubo una vuelta atrás Quiero enfrentarme a tu equipo sobre el terreno del juego Y ganar Si lo consigo me da igual lo que me pase después ¿Cómo? Pues que va a jugar Que sepáis que ya no Que no se han contado todos los secretos que esconden este estadio No digo que sea justo Pero bueno, ya sabéis cómo es el sector quinto Deberéis haber supuesto que nos darían alguna ventaja, ¿no? Claro, si de algo estamos seguros Es que de que De que los impresentables del sector quinto siempre hacen trampas Poco importa que el sector quinto nos ayude o no A mí me gusta el fútbol tanto como cualquier de vosotros Sol Creo que sois el equipo indicado para que ponga a prueba mis límites Vamos a prepararnos, ¿vale? Bueno, habla con el entrenador Sarp Vamos a hablar con él A ver qué tal Y para empezar ya el partido No será fácil vencer al Universal Pero si el equipo tiene un nivel de entre 37 y 39 Hay alguna posibilidad ¿Estáis listos? Pues sí Vamos allá Ponga a Arion, a Víctor, a Ricardo y a JP Y a Samhuk de titulares Bueno, pues vamos a ver Vamos a... A ver... Creo que ya están todos, ¿no? Sí Lo que sí que voy a poner es de momento A portero a Sam Porque... No quiero... No he caído de que la Universal es el equipo más fuerte del que os habéis enfrentado Pero creo que podéis ganar ¡A por ellos, chicos! ¡Eso es! ¡A por ellos! Así que por fin el Universal ha decidido sacar a Daystar Si vencen al Raymond, la facción de Hillman estará acabada Y Zabel tendrá asegurado el puesto de emperador El Raymond debe perder Señor Zabel, nunca olvide que fui yo quien le hizo gran emperador Un puesto para poder regular y controlar todo el fútbol en mi lugar No puede perder su cargo Lo sé Bueno... Así que Austin Hobbes también está con ellos ¿Quién llegará a la gran final? ¿Será el Raymond o el subcampeón del pasado año? ¿O el será el Universal con su delantero estrella? Hmm... Buf ¡Que empiece la segunda semifinal de torneo Camino Imperial! Bueno, para mí es la primera O sea... Ahí vamos Vamos a sacar el lápiz Y... Raymond vs. Universal A ver qué tal Estoy un poquito nervioso Vamos, 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 vamos A darle... Esta es nuestra formación En un momento vamos a dejarla así Y... Esta es la formación del Universal Vamos... ¡Estadio desierto! ¡Ánimo chicos, ánimo! Bueno, pues... Vamos a empezar el partido Vamos a jugar Y... Cruzar la línea de puntos con el balón Vale, tenemos que cruzar la línea de puntos De momento no vamos a gastar mucha técnica ¿Vale? Mientras que tengamos los objetivos Eh... No gastaremos Cuando no tengamos ningún objetivo Y ya... Podamos hacer las cosas bien Empezaremos a... Arenas movilizas Empezaremos a meter caña ¿Visto o no visto? Ellos que gasten todas las técnicas que quieran Se gasten... Todo lo que ellos quieran Que nosotros lo que haremos es Eh... Aguantar el chaparrón Y subir el ritmo después De momento... La cosa está siendo... Complicado Quitarles el balón Vamos a barrer ahí Ahí está ¡Arión! ¡Sí señor! Y... Vamos a hacer una brisa deslizante De nivel 2 Ahí está Y cruzamos el balón O sea... La línea Ahí está Bueno Vamos allá Y... ¡Luz cegadora! ¡Hala! Nos han robado el balón Y... Pero bueno Como un rayo Deistar ha dejado atrás A los defensas del Raimon Usando una técnica de rejeta impresionante La arena no lo detiene Es rapidísimo Incluso sobre la arena ¡Detenedlo! Vale Un segundo ¡Hala! La arena se mueve Y con todos ustedes La principal característica Del estadio desierto Las arenas movedizas Las arenas movedizas Hacen que los jugadores de Raimon Se hundan Están en un grave aprieto ¡Buf! Con esta arena no hay manera ¡Arión! Ve... Va hacia ti Vale Jeje ¡Vamos, Arión! ¡Vamos! ¡Visto y no visto! Y Arión no puede hacer nada ¡Ah! ¿A qué juegas, Arión? Ha llegado la hora De que conozcáis A mi espíritu guerrero ¡Apolo! ¡Dios del Sol! ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! ¡Aquí tenemos Apolo, Dios del Sol! ¡Llamarada! ¡Solar! ¡Madre mía! ¡Vamos, Samguk! A ver cómo paras esta ¡Parada ardiente! ¡Y gol! ¡Gol, gol! Es que está más que cantado ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Sanguk! ¡Qué bueno! Es demasiado poderoso ¿Cómo se puede detener Un disparo así? No dejaré que nadie Se interponga en mi camino Que tengo mala salud Pues ganaré este partido Aunque tenga que dejarme la piel Me da igual lo que me pase luego En este momento Pienso brillar más que nadie ¡Sol! ¡Madre mía! Bueno, pues ya perdemos 1 a 0 Ya perdemos 1 a 0 Y vamos a reanudar el partido De nuevo Y... ¡Encadena pases! ¡Haz 4 más! Vale Vamos a encadenar pases Aquí Aquí Y ya está ¡Buf! ¡Ah! Ya empieza Pobrecito Ya empieza ¡Sol! Como sigas forzándote así Vas a... ¡Sherwin! ¿Qué haces? No te guardes nada para luego No lo hago O eso creo Sí que te estás guardando Sí que te estás guardando Arion no juega tan bien Como de costumbre Creo que está preocupado Por el chico ese Sí Puede que sea eso Sí Esto está claro Bueno ¡Invocación! ¡Neptuno! ¡Señor de los mares! Vamos a... A ver Y... Lo que vamos a intentar es... Bueno Nos han hecho la niebla ¡Uf! Ojito que está ahí... Sangwood Está solo Está solo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a intentar robar Con niebla mística ¡Niebla mística! ¡Listo! Se la hemos robado A ver Y... No tenemos a nadie ahí No tenemos a nadie ¡Invocación! Cargantúa gigante Pues vamos a hacer este pase Y vamos a hacer un remolino acuático ¡Remolino acuático! Y vamos a sacar nosotros también una invocación En este caso A Magister ¡Vamos Magister! ¡Vamos Magister! ¡Tú sí que puedes! ¡Y... ¡Director Magister! Vamos a rebasar ¡Falló! ¡Vamos! 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 ¡Como cuesta la arena! ¡Como cuesta! ¡Y... ¡Movimientos... ¡Armónicos! ¡Vamos! ¡Vamos Ricardo! ¡Vamos Ricardo! ¡Tú puedes! Y lo intenta parar con presa titánica Y... ¡Lo paró! ¡Lo paró! Vamos a recuperar ese balón Alanza del viento No ha sido posible No ha sido posible Fin de la primera parte Y seguimos perdiendo ese... Por 0 a 1 Esto no se ha acabado aún Como comprenderéis Tenemos que ser implacables Si queremos ganar Bueno, pues... Tenemos un tiro a puerta de ambos Un gol a favor de la Universal 4 técnicas contra 6 Y un 56% contra 44 Estos tíos son demasiado buenos Sanguk, ¿estás bien? Creo que tendrá que pasar La segunda mitad en el banquillo Tal y como está ahora De poco nos sirve en la portería JP Ponte los guantes Puedes encargarte de la portería, ¿no? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Dejadlos en mis manos! ¡Me esforzaré como nunca! ¡Estupendo! ¡Entonces prepárate! ¡Defenderé la portería de cualquier disparo! Pues sí, hay que defenderlo como sea ¿Qué me pasa hoy? No me estoy... No me estoy conteniendo Pero tampoco juego todo lo que bien que debería Y no podemos perder el partido Arion, sé que puedes hacerlo mucho mejor ¿Eh? Da lo mismo si das todo lo que eres capaz o no Yo sí pienso dar a usar todas mis fuerzas Y os voy a ganar Juego cada partido como si fuese el último Porque en realidad Podría serlo Por eso soy capaz de esforzarme al máximo Este es mi juego Este soy yo Pero juegas en la Universal Para el sector quinto Como puedes jugar así Si son ellos los que están al mando Al gran emperador le encanta el fútbol Y yo creo que le está... Lo que está intentando hacer Es así Es así de simple ¿Cómo dices? No hago esto por el sector quinto Lo hago porque quiero ganar como futbolista Si tú lo dices Creo que ya... Lo entiendo Sol es tan fuerte Porque siempre hace lo que le dicta el corazón Y en ese caso yo debería hacer lo mismo Como futbolista que soy Yo también te ganaré A ver si es verdad, Arion Bueno, pues... Vamos a... A poner a... A JP Deportero Y vamos a sacar a Sobaru Sobaru, ahí está Listo Sustituciones Y empieza la segunda parte, chicos Hay que ganar Hay que marcar Allá vamos Tenemos un nuevo objetivo Que es Haz que Arion lleve el balón al círculo Así que... Vamos allá A ver si podemos Y... O sea... No podemos con él Vamos Fuerza centrífuga Y... Y le robamos el balón ¡Sí, señor! Vamos a correr ahí Vamos a hacer un rebasar Vale, perfecto Pero quieres subir arriba ¿Qué haces ahí parado? ¿Quieres subir arriba? Vamos allá Y... Pásale el balón, hombre Pásale ya el balón ¡Luz cegadora! A ver si podemos recuperar ese balón rápidamente A ver Ahí Tenemos una melee en el círculo Bastante grande Pero bastante grande Y... Vamos Roma Roma Sí Guardia acrobática Contra luz cegadora Y nos vuelve a ganar la luz cegadora Vamos, vamos Si podemos recuperar ese balón rápidamente Remolino acuático A ver Si podemos ahora pasarle mirada Falló Y ya vamos a intentar pasar el balón a Arion Hemos perdido ya A nuestro espíritu Ahí está Voy a darlo todo Ahí va ¡Waah! Y... Pegaso alado Pegaso alado Eres un rival de categoría Arion Venga Vamos a volar sobre el campo ¡Oh! ¡Balo! ¡Apolo! ¡Dios del sol! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sol! No pasa nada Estoy bien Allá voy Está en el aire Arion Eso es que va a usar la llamada solar Para contrarrestar tu disparo Está muy bien Estoy muy rica Si quiero ganarle Tendré que ir aún más alto Más alto que nadie Tengo que llegar al cielo ¡Alas de Pegaso! ¡Llevadme a las alturas! ¡Waah! Vamos Ahí está ¡Alado Archipelagaso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Pegaso! ¡Ha evolucionado! Esto Esto es su verdadero potencial Al enfrentarse a todos sus espíritus guerreros Con todas sus fuerzas Han conseguido mejor todavía más ¡Qué pasada Arion! Espíritu guerrero de Arion Ha evolucionado a Archipelagaso Vale Marca un gol Aprovecha la ocasión para marcar un gol Vamos a A rebasar Luz cegadora Falló Y golpe justiciero Ahí está Golpe Justiciero Y Presa titánica Falló Gol 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 Sí señor Empatamos el partido Bueno pues Ahora está el partido empatado Y Lo que queda tenemos que darlo todo Todo lo que estamos en el campo Hay que darlo Venga Qué bueno Qué bueno El Archipelagaso Además he He visto que le queda muy poca energía A Al espíritu del guerrero del portero Renudar partido Le queda muy poca energía Uf No voy a perder No voy a perder No pienso dejar que nos gane Equipo Usemos el arma secreta Seguro ya sabes lo que pasa si lo hacemos ¿No? Lo sé pero no tengo tiempo para guardarme ases en la manga Guau Apolo Dios del sol Ahí está otra vez Apolo Ya tienes fuerzas para volver a invocar a su espíritu guerrero Pero se acaba de desaparecer ¿Eh? Algo no cuadra Es como si Apolo Dios del sol se estuviese haciendo cada vez más fuerte Increíble Un aura sale de las demás jugadores hacia Dicestar Serán ellos los que proporcionan energía a su espíritu Ajá De esta forma podré seguir usando mi espíritu guerrero todo el tiempo que quiera Es el poder del enlace del espíritu guerrero ¿El enlace del espíritu guerrero? ¡Qué pasada! Solo lo usan porque se sienten amenazados por nosotros En este partido se está dando todo Nadie puede andarse con chiquitas Puede que sí Pero en este ritmo no tenemos ninguna posibilidad de ganar ¿Qué podemos hacer? Si ellos pueden unir sus fuerzas para volver a invocar a su espíritu guerrero Quizá nosotros podamos hacer algo parecido ¡Víctor! ¡Capitán! Cuando yo lo diga Invocad a vuestros espíritus de los guerreros Deberíamos intentar combinar sus poderes Dios, se me está poniendo el vello de punta ¿Pero qué dices? No sé si se iba a funcionar Pero no perdemos nada por intentarlo ¿No? Vamos Y la música está genial ¡Caballero Landelot! ¡Distorm Magister! ¡Buah! ¡Ahora, capitán! ¡Estamos listos! ¡Combinemos nuestros espíritus guerreros en uno solo! ¡Vamos! ¡Espíritus guerreros uníos! ¡Y! ¡Oh, Dios! ¡Espíritu Grifo! ¡Ah, el Grifo! Mira ¡Sus tres espíritus guerreros se han fundido en uno! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Buah! ¡Sí, señor! ¿Qué? ¡Ha usado nuestra estrategia para crear una técnica nueva! ¡Es increíble! ¡Buah! ¡Vamos allá! ¡Flander! ¡Flander! ¡Qué bueno! ¡Y! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y el gol! ¡El Raimo ha conseguido recuperar el terreno con un potente disparo de los tres espíritus guerreros! ¡Lo hemos conseguido! ¡Aryon! ¡Ahí es increíble! ¡Nunca me lo había pasado tan bien jugando al fútbol! ¡Aryon ha despertado a su espíritu guerrero Grifo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No ha sido posible! ¡Bueno! ¡Qué! ¡Deja de pasar la pelota de un lado para otro! ¡Y nada! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡No! ¡Atacar! ¡Atacamos! ¡Apolo contra Grifo! ¡Y! ¡Apolo cae! ¡Yo me alzo! ¡Tú caes! ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Ah no! ¡Mal! ¡Ha sido un mal pase! ¿Dónde está Ricardo? Vale, está aquí arriba ¡Vamos a rebasar! ¡Y luz cegadora! ¡Vamos a ver! ¡Ricardo! ¡Recupere ese balón! ¡Recupéralo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡No bajéis la guardia! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué entrada! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Cáspita! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Qué entrada más dura! ¡Está bien! ¿Te has dado en la cabeza? ¡Virtuoso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Parece que dirigo a tener un encontronazo con un miembro del equipo rival! ¿Podrás volver a levantarse? ¡Vaya! ¡Esa ha dado la cegada más brutal! ¡Ya has dado la impresión de que has caído de bruces! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¿Te has hecho un esguince? Igual deberías sentarte un rato en el banquillo a descansar. ¡Ay! ¡Uf! ¡Estoy bien! ¡Pero he de seguir jugando! ¡Venga! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Universal! Hacen dos cambios. ¿Vale? ¡Sinstituciones! Y ahora aquí lo que queda de partido, vamos a darlo todo. Vamos a jugar. Y... Vamos a atacar otra vez con... ¡Grifo! ¡Contra Neptuno! ¡Y vamos, Grifo! ¡Tú caes! ¡Qué bueno! A ver... ¡Vamos! ¡A Ricardo! ¡Ahí! ¡Vamos a regatear! ¡Cuidado a la drona! ¡Falló! ¡Vamos a hacer otro regateo! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! ¡Qué error he cometido ahí! ¡Esta le he ido demasiado rápido al puntero! ¡Vamos a renudar! Teníamos ahí el partido. Teníamos el partido ahí. ¡A jugar! Bueno, pues vamos a intentar recuperar el balón como podemos ahí. ¿Vale? Se la vamos a pasar a Víctor. ¿Y por qué no me la pasa? No me está dejando pasarla. A ver... ¡Hidno de Atenea! ¡Y vamos! ¡Hidno de Atenea! Vamos a hacer una invocación. A ver... Vamos a ver... Lancelot... ¡Ah! Lancelot tiene... Está sin energía ya. Ya lo había sacado. Bueno, pues... Entonces... Podríamos ir a... No sé, pues a Musashi tal vez. Sí, venga. Vamos a... Vamos a sacar a Musashi. Vamos a dejarlo ahí. Por si acaso. Ya, ya. Lo había gastado. Es verdad. En la primera parte. Vamos a barrer aquí. Y... ¡Lluvia de azufre! No hay nadie... Vale, no puedo hacerla. Porque no... Falta huyín. Pues... ¡Pentagrama! Bien, sí, señor. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Vale. Pues... Esto nos hará ya asegurarnos el partido. Queda ya poquito para que acabe. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Ya verás. Ahí está. Lo conseguí. Y... Bueno. Vamos a dejar que renauren el partido. Ahí ya están perdiendo sus espíritus guerreros. Vamos a hacer un barrido. Vale. Perfecto. Va a ser difícil. Va a ser difícil de... De que lleguemos a poder tirar otro... Otro vez a puerta. Ya no queda nada de tiempo. No queda nada. Vamos a intentarlo. Y... ¡Fin del partido! ¡Sí, señor! 3 a 1. ¡Raymond clasificado para la final! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Va a disfrutar mientras podáis. Hemos ganado. Ha sido una obra, maestra. Bueno. Pues aquí están las estadísticas. Con... 4 tiros a puerta contra 1. 9 técnicas contra 10. Y 60% de posesión contra 40. No ha estado nada mal. Hemos ganado 780 de experiencia. Pasión 1360. Y amistad 504. El traje de Universal. Formación... O sea, táctica Neonube y cañón de... No es táctica, sino formación. Y cañón de meteoritos. Bueno. Pues... Espíritu Guerrero. Espíritu Guerrero combinado. Los espíritus se pueden combinar para crear uno más fuerte. Toca cuando... Cuando los espíritus adecuados estén activos. ¿Vale? Enlaces de espíritu guerrero. La unión hace la fuerza. Si todo el mundo usa sus puntos de táctica, podrá invocar un espíritu desvanecido. Eh... Vale. Ten en cuenta que los puntos de táctica de los juegos al usar el enlace. ¿Vale? Vale. Aquí te explica cómo hacerlo. Y... Bien, bien. Perdón. Perdón. Uf. ¡Sol! Espera. ¡No! ¡Qué suerte que nos haya tocado jugar contra vosotros en semifinales! Ahora puedo enfrentarme a mi destino sin remordimientos. Bueno, no debería tener remordimientos, pero... Quiero jugar. ¿Arión, qué hago? No puedo dejar que todo acabe aquí. No puede ser. ¡Sol! Podrás volver a jugar. ¿Tú crees? Yo no estoy tan seguro. Pues claro. Los médicos dicen que aún puedes mejorar, ¿no? Pues por el momento céntrate en eso. No te rindas. Volveremos a jugar juntos algún día. Claro que sí. Tardes lo que tardes. Estaré ahí cuando te recuperes del todo. Vale. Mientras no me rinda, todo es posible, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Todo irá bien. Todo irá bien. En la frase de Arion. Vale. Qué bueno. Bueno, pues objetivo. Habla con la señorita Hills. Venga, vamos a hablar con la señorita Hills. ¡Ahí está! ¡Hemos llegado a la final! ¡Sí, señor! ¡Hemos llegado a la final! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Además, no es como otros años. Lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. ¡Sí! Esta vez llegar aquí tiene un significado. La victoria está al alcance de nuestra mano. Vamos a lograr que el fútbol vuelva a ser como antes. ¿Verdad, Ricardo? ¡Sí, señor! ¡Oh, Ricardo! ¡Claro el golpe que había recibido! ¡Madre mía! ¡Capitán! ¿Te has hecho daño? Está bien. Se ha hecho daño en la pierna. Y puede que tenga una conmoción. Hay que llevarlo al hospital. ¡Aguanta, capitán! ¡Vamos, aguanta, Ricardo! ¡Madre mía! No entrar. A ver qué nos dicen. ¡Doctor! Dígame. ¡Se va a poner bien! ¡Míralo! ¡No! ¡Capitán! ¡Tienes que curarte! ¡Madre mía! ¿No hay forma de que se recupere más rápido? Me temo que no. Como mínimo, la pierna tardará tres meses en curarse por completo. ¿Tres meses? Evidentemente, jugar al fútbol queda descartado. ¡No hay ninguna solución! Ya veo. El capitán... El capitán... Ha luchado tanto... Para llegar hasta aquí. Por favor, tiene que hacer algo, lo que sea. Si hubiera algo que hacer, lo haría. Puedes estar seguro. Unos días después... Capitán... Ricardo de Rigo ha dejado el equipo. Objetivo. Visita a Ricardo en el hospital. Bueno, pues vamos al hospital a ver cómo está Ricardo. ¡Madre mía! El partido ha sido duro, ha sido bastante duro. Y esto ha sido el resultado de... En la siguiente planta... Ha sido el resultado de lo que pasó en el partido, del contronazo. Bueno, ahí está. Vamos. Mientras tanto... ¡Oh, qué bueno! Que está entrenando. Al fin has conseguido dominar la técnica. Ahora solo nos queda comprobar si puedes mostrarle el camino a Arion Serwin. Qué bueno. Haré lo que sea necesario. Perfecto. Volveremos a vernos en la final. Sí, gran emperador. ¿Y aquí? ¿De qué bando está Víctor? Bueno, pues eso. Eso habrá que verlo más adelante. Ahora lo entiendo todo, Axel. Ya sé qué es lo que intentas hacer. Bueno, pues a ver que... Esto cada vez más interesante. El fútbol ya ha sufrido bastante. Y lo salvaremos de una vez por todas. La verdad debe salir a la luz. ¡Vamos a ganar este partido! ¿Preparados para descubrir el futuro del fútbol? ¡Qué bueno! Vamos a... Vamos a guardar. Ahí está. Lo guardamos. Y... A ver qué pasa aquí en el hospital. Muy bien. A ver cómo está Ricardo. Ah, hola, Arion. Pasa. Hola. La verdad que... Que... Arion sin... Sin Ricardo... No sé. No sé si lo superará porque... Realmente lo necesita, ¿eh? ¿Cómo ha podido ocurrir? Si es que está... ¡Purecito! Ricardo, yo quería seguir jugando contigo. Por lo menos a mí me da bastante pena. No solo porque se siente como perdido. Era como si fuera un pequeño hermano mayor. O sea, Ricardo siempre ha sido como si fuera su hermano mayor. Yo también. Espero que no esté en esta revolución, pues... Es bastante... Con lo que hemos pasado. Está un poquito perdido. Capitán. Pero bueno. Vamos a... A ver qué pasa. Arion. Ahora depende de ti. Ahora depende todo de ti. Espero que esto le sirva a Arion. Para que... No, que nuestro sueño se cumpla. Que el fútbol sea como antes. Que merezca la pena jugar. Podemos hacer que las cosas sean como era. Que no solamente depende de Ricardo. Sí. Venga. Lo conseguiré, capitán. Bueno. Episodio 12. El futuro del fútbol. Episodio 12. El futuro del fútbol. A ver qué. Hola, chicos. Oye, Arion. Has ido a ver a Ricardo al hospital, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra? Todavía no le duele... Todavía le duele mucho la pierna. Y lo vi bastante pálido. Vaya. Todos estamos preocupados por el capitán. Bueno, pues... El objetivo es todos estamos preocupados por Ricardo. El capitán confía en nuestra victoria. Tenemos que ganar el camino imperial. No queda otra opción. Pero eso ya será en el siguiente capítulo. Que sería... Empezamos el episodio 12. El futuro del fútbol. ¿Vale? También ahí sabremos qué pasa con... Con Víctor y... Alistabel. O Axel Blaze. Y parece ser que... Evans... Ha vuelto. Lo hemos visto ahí a Evans. Pero eso ya lo descubriremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este. Que ha sido bastante emocionante. Gracias por verme. Y nos vemos en próximas entregas.